Hola amigos de YouTube Ay que grosera soy Perdón por saludarme Porque hoy es mi primer video De Star Rainbow Digo de Love for Motion Solo que tengo prestada la cuenta de mi amiga Nueva Solo que Ya Comienzo mi programa Si Confetti Paren mi confetti Y también Voy a poner Nuevos Episodios Si Paren los brillitos Bueno Mi primera suscriptora Bueno que yo soy Es Star Rainbow Pero también suscríbanse Y comenten De mi programa Love for Motion A Hero Pony Y gracias Por escuchar Porque hoy Soy nueva Gracias Adiós